Yo soy Rosaria Antonia Soto Briseño y aquí en el campo me dedico a checar las plagas y enfermedades de los diferentes cultivos que tenemos. Pues siento mucho orgullo porque contribuyo yo pues en una pequeña parte a que esto se llegue a la meta. Todo lo que tengo pues ha sido gracias a Colimán y estoy muy contenta. Es muy bonito, tenemos compañerismo y nos apoyamos siempre en algún problema que tengamos. Siempre hay compañerismo entre nosotras.